¿Qué es la situación intolerable? Ahora vienen la intención de incluir la ley de techo de gasto en la Constitución, lo que supondrá una pérdida de soberanía, así como la venta de parte de nuestros derechos. La iniciativa obedece a los mandatos de Merkel y Sarkozy, así como de otros poderes financieros supranacionales no votados ni elegidos por los ciudadanos, lo que demuestra otra vez más cómo los gobiernos juegan por nuestro porvenir y derecho de decisión. Ninguna reforma de la Constitución, la norma suprema del Estado que consagra la soberanía de sus ciudadanos, debería hacerse sin un referéndum vinculante. Para defender nuestro derecho a una democracia real, no dudaremos en emprender las medidas de boicot y presión oportunas y existir que esas decisiones las toma el pueblo soberano. De nuestra relación dependen los parques, carreteras, escuelas, hospitales y todo aquello que hasta ahora conocemos como público. Rechazaremos siempre que nuestros derechos fundamentales sean subastados al mejor postor para pagar las deudas de los bancos y entidades financieras internacionales, pues son sus prácticas especulativas y chantajes criminales los que asfixian cada vez más a millones de personas. Sabemos, y por eso estamos indignados, que los mercados están por encima de las leyes de cualquier país, pero ahora pretenden regular y reformar nuestra Constitución. Esto significa que las decisiones políticas dejarán de tomarse en nuestro Parlamento o en Bruselas, y que será el Fondo Monetario Internacional u otros organismos no democráticos los que tendrán el control de nuestras finanzas y, por ende, de nuestra política. Esta medida es una enorme pérdida de soberanía y muestra que la capacidad de influencia legislativa de la Unión Europea, dirigida desde los poderes financieros, es mayor que la del propio pueblo español. Por tanto, constatamos que con estas medidas o decisiones, las opiniones y recetas de otros países o de organismos y entidades supranacionales tienen más repercusión que las herramientas de democracia participativa que tenemos a nuestra disposición, iniciativa legislativa popular o referente. Esta falta de democracia se pudo ya observar con la aprobación del Pacto del Euro, contra el que ya nos manifestamos el pasado 19 de junio. Acuerdos que ningún partido europeo llevaba en su programa y sobre el que no se realizó consulta alguna. Desde Democracia Real ya, reiteramos que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, y por ese motivo, seguimos oponiéndonos tantamente a este tipo de medidas que se deciden sin consultar con quien realmente debería ostentar la soberanía, el pueblo. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!